El pasado sábado, en el marco de la XL Marcha del Orgullo LGBTTTI y el partido de la Selección Nacional contra Corea del Sur, un grupo de hombres con la playera del equipo mexicano corearon el polémico grito de EH, puto, contra activistas De la comunidad LGBT, a través de redes sociales, circula un video donde se puede observar a algunos aficionados de la Selección Mexicana realizar un grito homofóbico y discriminatorio a un contingente de la Marcha del Orgullo en la Ciudad de México Esta grabación la publicó el periodista Ricardo Cariño del medio ESPN en México, donde se puede observar a los hinchas hacer el grito discriminatorio en la calle de Reforma, a unas cuadras del Ángel de la Independencia Mientras tanto en Rusia, a pesar del respeto y tolerancia que muchos otros aficionados expresaron al convivir de manera sana con los y las más un millón de asistentes de la XL Marcha del Orgullo LGBTTTI, este pequeño grupo de aficionados incitó al odio y a la discriminación Seguía ese grupo de aficionados frente a integrantes de la comunidad gay ¿Por qué gritan la palabra volteando a ver a los de las comunidad que esperaban la marcha? Cuestionó el periodista de la fuente deportiva en Twitter De manera contraria, los hinchas mexicanos en Rusia evitaron este polémico grito en el pasado partido de México contra Corea del Sur, debido a la millonaria multa económica que impuso la FIFA el pasado miércoles por dichos cánticos homofóbicos en las canchas rusas Mayor que, la comisión disciplinaria de la FIFA ha sancionado A la Federación Mexicana de Fútbol FMF, con una multa de 10.000 francos suizos por la mala conducta de un grupo de fanáticos mexicanos, en relación a tantos discriminatorios e insultantes durante el partido jugado entre Alemania y México, informó el máximo organismo del fútbol en un comunicado En este sentido, los fanáticos del balompié evitaron hacer dicho grito, a comparación de sus homólogos en México, podría interesarte, todos ganamos y marchamos juntos personas trans y tatuajes, ¿Cómo entender el orgullo de las cicatrices más de... Un millón asistirán a la marcha del orgullo LGBT en CDMX, Gustavo Pineda periodista muy guerrerense, Michoacán me adoptó en el 2008, pasé por las llamas del Estado de México y llegué al paraíso de la CDMX ¡Gracias por ver el video!